¿Cómo están todos? Bienvenidos nuevamente a nuestros pronósticos y para este fin de semana les quiero contar que se espera muy buen tiempo en la mayor parte de nuestro país y miren ustedes tendremos cielo despejado para todo el centro, parte del sur de la región papeana y también parte de la Patagonia, algunas nubes en algunas provincias en donde ya les voy a ir contando ¿Y dónde estarán las lluvias? Más precisamente en la provincia de Misiones y el resto del noreste y litoral con cielo parcialmente nublado, mínimas entre los 13 y 14 grados y máximas desde los 25 hasta los 29 área central de nuestro país para este día sábado despidiendo el mes de octubre se espera cielo despejado para Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y La Pampa pero atención a esto, miren ustedes lo que serán las mínimas no estamos acostumbrados durante esta primavera a tener mínimas entre los 5 y 9 grados nada más para Buenos Aires y La Pampa, ambiente frío y en algunos lugares algunas heladas durante las primeras horas del día pero después por la tarde estas temperaturas aumentarán, se recuperarán y llegarán desde los 21 hasta los 25 grados y se espera 27 para la provincia de Córdoba en la región de Cuyo tendremos entonces cielo despejado para todas las provincias también buena amplitud térmica, mínimas entre los 9 y 11 grados y máximas de hasta 30 para la provincia de San Juan y no aparecerá en las lluvias lo mismo también que para el noroeste argentino en donde se espera cielo parcialmente nublado 26 y 27 serán las máximas y 29 para Catamarca y La Rioja a pleno sol para este fin de semana vamos a la Patagonia en donde también se espera muy buen tiempo durante este último día del mes de octubre y dándole la bienvenida por supuesto a noviembre con cielo despejado en Neuquén y Río Negro mínimas entre los 5 y 10 grados pero a la tarde será espléndida 25 la máxima para el centro entre 23 y 25 también ojo, 3 grados de mínima nada más para Bariloche y además al extremo sur siglo parcialmente nublado máxima de 18 para Santa Cruz lluvias para la provincia más austral de nuestro país como es Tierra del Fuego y máxima de 13 grados pero si necesitas más información te invito a que nos visites en infoclima.com gracias, nos vemos la próxima